Porros extra largos Es la habitación verde, my homie Sabes lo que fumo, ven toma un Ray Juno Fumando María bien enciende el churro Porque volando no me quiero bajar Llega como reina y sola la voy a besar Tú me pones bien recio, así se habla cuando yo te pongo un beso Yo no pongo rezo para eso, y lo que tengamos pa' volar Lo que es tu nombre yo no lo puedo olvidar Perra quiero que le forjes desnuda en la bañera de algún hotel Si, si, si me pongo bien alocado Está largo fumándome un porro bañado a mi hermano Loza, que quiere la mucha, venga a disfrutar lo que podemos olvidar Estoy en el cuarto rodeado de humo Mi mente se piensa y me pierdo en segundos Sabes lo que fumo, ven toma un Ray Juno Fumando María bien enciende el churro Porque volando no me quiero bajar Llega como reina y sola la voy a besar Soy como el humo, un gas en libertad como un rap Lo siento en el pecho salir sin piedad La maldad no la busco bien, eso lo oscuro es de inocencia Se fumo en dosis de locura Adicción que no se cura como la pura adrenalina Que provoca la sativa en el mío estando saliva Mira para arriba, vida gira como el porro contra el tic tac Tomo el control y piden socorro Los borro con un clic clac Retoces y risas Creo mis teorías más lógicas que sus biblias De papel con las que no forje un camino Tomé un boleto y me fui de viaje como un peregrino Y herve en el bolsillo De dos amarillos Busco papelillos Retengo el ira que siento dentro Y escupo en estribillos Una vida diferente Más no es fácil como te ve Lo que piensa se lo bebe No lo fuma, no lo hierve Nada leve, todo fuerte Ya no hay más de que me cuente Si he vivido es suficiente De que se queja la gente Hoy evito problemas Porque hay demás Por el humo entre las yemas Más todo real Que de nada sirve Si te quejas Viajes, resacas Historias de aquellas Borros, XL y botellas Hasta no ver las estrellas Ojos rojos, bocas secas Infectan, no hay cura Con fogos le pierdo al momento Y no regreso Porque me culpan